No, a ver. Vale, bueno, un error. No lo reparo. Es que no se ve nada por ahí. Se viene por los conductos Watt. Está por ahí el frete. No, 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 no. Es como un error. Vale, cuidado. Otro error más. Estoy... Vale. Ah, Watt. Uh, lo cambié. Uh. Vale. Vamos para allá. Estoy combatiendo contra el enemigo de Ricardo. A ver quién va a ganar. A ver quién va a ganar Sprinter. Si se escucha algo en el conducto, a ver quién va a ganar Sprinter o yo. Dígame en los comentarios. Deja a ver si es Sprinter el enemigo de Ricardo. Vamos a ver. Un saludo. Vamos a ver si es Sprinter. Vamos a ver si es Sprinter. O sea, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Cómo es posible? Bueno, soy un fantasma. Es hora de ir a morir a ellos. Ah, nada más. No, no. No, atrás, 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 atrás. Aquí, no, no, atrás. Atrás. Tengo una idea. Ahora, ¿qué van a hacer para detenerme? ¡Oh! ¿Qué? No, 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 no. A ver. ¡Ah! ¡Qué error, error, error! No. 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 Lo traje aquí creo que la embarré. ¡Ah! Sobreviví. No. 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 Suscríbanse al canal y nos vemos.